Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y viajeros Hoy vamos a visitar la capital de Letonia, Riga La verdad es que tengo muchas ganas y además estoy contento porque hoy no tengo que coger el coche para nada Así que muy bien, además está respetando el día Está muy nublado como podéis ver, pero por lo menos no llueve, así que de maravilla Y bueno, además, lo dicho, tengo muchas ganas de ver esta capital porque Bueno, pues el centro histórico es patrimonio de la humanidad de la UNESCO Y tiene unos 700 edificios de Art Nouveau Así que esto lo convierte en la ciudad con más edificios modernistas de Europa Así que muy bien el Palmares Luego aparte tiene por el centro también pues algunas casas de madera del siglo XIX Y también pues algunos restos de arquitectura medieval Y yo que sé, pues muchas cosas, que es muy bonita, que tiene buena pinta ¡Hala! Y esta pedazo de mole pertenece a la Catedral de la Natividad de Riga Es un edificio precioso por fuera Y por dentro también, aunque no me dejaban grabar, pero bueno, os recomiendo que entréis Y bueno, es una iglesia ruso-ortodoxa Y bueno, es un edificio precioso por fuera Se ha puesto justo a llover, pero menos mal que era el momento de ir a comer Y nada, vamos a hacerlo aquí en el Corner Bar Que bueno, os reconoceréis por su fachada amarilla llena de escudos Y bueno, pone que tiene comida letona Así que bueno, pues vamos a probar alguna cosita de aquí Aquí estamos por la zona del castillo de Riga Y bueno, al otro lado tenemos unos edificios que creo que son emblemáticos Vale, no me he hecho un máster de la ciudad de Riga La verdad es que al final miré poquito Y bueno, pero sé que aquí mi amigo John Del canal El Aldas de John Que lo voy a dejar por... Bueno, voy a dejar el vídeo de Riga aquí Por si acaso, bueno, pues... Ve otros sitios, da otra información Así que bueno, para completar vuestra visita ¡Hala! Nosotros seguimos Detrás mía tenemos uno de los puntos más característicos de aquí de la ciudad de Riga Que son los Tres Hermanos Que son estas tres casas Que van desde el siglo XV al XVII Y bueno, la más antigua es esta El número XVII precisamente Que es la del siglo XV Y que además es la que tiene casi todo el mobiliario original Y bueno, en cuanto a los estilos Pues la primera es más de estilo gótico La siguiente de estilo renacentista holandés Y la siguiente es Barroca Así que bueno Están unidas por dentro Como curiosidad Y aquí en la plaza del ayuntamiento Se encuentra Rubén Que es entrar en plano Se encuentra Rubén Y detrás de nosotros Se encuentra la casa de las cabezas negras Que es del siglo XIII ¿Qué pasa? Se llama de las cabezas negras Porque todo el mundo que entra Tiene la cabeza negra Pues no creo Pero podría ser una buena leyenda Todo el que entra se tiene que teñir ¿Sabes? Y así es Señores Ya no me acuerdo como se llaman de los cintes Bueno, da igual Bueno, el caso es que estas casas son de Originales del siglo XIII Pero bueno Fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial Así que las reconstruyeron Pero la reconstruyeron La verdad que son bastante modernas Porque se reconstruyeron en el año 96-97 Así que Pero bueno Son muy bonitas El río que divide la ciudad Es el río Daugaba Que como veis Bueno, como veis Ahora no lo estáis viendo Pero bueno Es bastante ancho Bastante caldoloso Lo suficiente como para llevar Este pedazo de De crucero De costa crucero Que hemos visto Y hemos dicho Ostras, que pepino de barco ¿No? Aquí en el río Saliendo del casco viejo Pero muy cerquita Parece que hemos cambiado Incluso de ciudad Estamos ahora en el conocido Como La pequeña Moscú El barrio conocido Como la pequeña Moscú Y es que bueno Aquí se asentaron Antiguamente los comerciantes Rusos Y bueno En este barrio Vais a ver aquí Como cinco hangares Que antes se utilizaba La empresa Zeppelin Y bueno Pues es un mercado central enorme Donde podéis entrar Bueno y también por fuera Ya veis que hay puestos Donde bueno Aparte de pues comprar Pues también podéis Probar especialidades culinarias Y Y bueno Como curiosidad Pues aquí es donde se inicia También Es el inicio de la carretera Que une Riga Con Moscú Así que Vamos a dar Una voltecita por aquí Pues que nos voy a faltar Pues aquí hay uno Un español Con sus buenos jamones Y sus aceitunas Como debe ser Y aquí a mis espaldas Y bajo la lluvia Ha caído alguna gotilla Por ahí Pero da igual Está la Academia Letona De las ciencias Nos ha dejado ver Algunas cosas así Nublaete Ha llovido un poco Y tal Como ya se ha puesto más fuerte Nos hemos ido al apartamento Porque estábamos bastante calados Y ahora que ha salido el sol Pues he dicho Como los caracoles Voy a salir un rato Y a poder disfrutar Un poquito De estos rayos De otra imagen De la ciudad Que como tengo que atravesar El centro Pues bueno He hecho alguna tomita No quería Liarme Así que lo que vais a ver Casi todo Va a ser Esta mañana Más nublado Pero Pero bueno Alguna tomita con sol Y ahora pues me voy a dar Una vueltecita Estoy aquí atravesando Uno de los puentes Sobre este pedazo de río Y Bueno Pues eso A ver que me encuentro Just opened the door One thing's certain I'll always be your house Is this With the happening I can't believe it's true I'm just as surprised It's you Is this With the happening I can't be too sure But why may I be yours Pues cerremos el vídeo de hoy Nuestra visita a Riga Hemos estado un día Pero bueno Yo creo que Que lo hemos exprimido Todo lo que hemos podido Y eso que bueno También ha habido momentos de lluvia Que quieras que no Pues siempre te Te paran el ritmo Pero bueno Aún así Me ha gustado mucho la ciudad Es muy bonita Es muy bonita Está muy bien cuidada Así que Vamos yo Os la recomiendo Y nada Ya nos vamos al apartamento Que empieza a haber hambre Así que hay que llenar la Barriga No puedo acabar un vídeo así Lo siento Que eso Que nos vemos en el siguiente Ala Perdón